Muy bien machuchones, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que estén muy bien, yo soy muy contento de estar nuevamente con ustedes y en esta ocasión traiéndoles un videíto de Call of Duty Mobile. Y sí, en esta ocasión vamos a utilizar la Echo, que es una escopeta que la verdad está bastante fuerte en temas de corta distancia y con la que podemos luchar contra los escopeteros muertísimos de esos que son como la dormilona, ¿no? Esos tipos que un solo meque y para el suelo. Y si son muy malardos, posiblemente te peguen un escopetazo mientras tú ya le pegaste cuatro escopetazos con la Echo que tiene un daño excomunal. Así que va a haber un gameplay bastante rico, matando puro bochito, delicioso, van a ver el potencial que tiene el arma. Y le voy a traer otro gameplay bastante rápido, la utilicé un par de veces, pero una partida súper intensa donde caemos literalmente metumo un equipo entero. Básicamente jugamos para no perder y no nos enfocamos solamente en ganar. Así que nada, espero que este gameplay les guste. Nos vemos y disfruten del gameplay. Quiero grabar una con la M2, ¿sabes? La M2 que yo te dejé en el suelo, que al final la rechazaste. Esa mierda no se mueve nada. Así te voy a decir, no se mueve un culo. Igual a M2, mientras no le pongas un cargador ampliado, medio inservible, loco. O sea, revienta rico las primeras balas que pegués, pero después le fallás y estás muerto. Oh, viene conmigo, conmigo. Hoy cayó alguien conmigo, loco. Edwin, Edwin, FTW, what? ¿Este era jugador? Zeus Lining. Tu papi. Oye, maleducado. Deja, 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 deja. Tu papene, este loco, abusivo. No me gusta, no me gusta. Pero gente. ¿Mataste? Muerto, muerto. Tengo otro. Oye, pero, huevón. Este lo voy a matar. Con el carro Pay2Wing. Sabía yo que lo iba a matar, eh. A ver, ¿qué veo raro aquí? No hay nada de raro, eh. Pasos, no escucho. Oh, sí. ¡Ey, qué pasó! Tengo un disparo de escopeta. Neles. ¿Tú sí? Sí. Epa, la repa, bro. Voy a regresar aquí en Torre Petrolera. Muy probable haya gente acá por la zona de Botín que salto, eh. Efectivamente. Eh, eh, ¿pa' dónde vas? A su madre. Muy buena. Oye, la mierda está cagada, loco. Epa. Fue la gran diabla, loco. O sea, está bueno, pero tengo que probarlo de cadera, loco. Porque obviamente tengo que apuntar para que le dé mejor dispersión. Pero, o sea, no me gusta que hay puro bot, loco. O sea, buscamos el helicóptero y vámonos, loco. Sí. Es que es increíble. ¿Qué es esto, loco? Mira tú lo destrozos que hace, loco. Es que deshacé rápido. O sea, al inicio no es que tenga la gran cantidad de kills, ¿no? De daño, pero de... El primero que le pega es el perdigo en la cabeza. Los tumbas. Mira, es el swim, swim, swimming god. Swimming god. Ay, Dios mío. Ya fue. Sí, monolítico. Ay, ¿por qué monolítico, huevo? ¡Vámonos! Qué rico, ¿eh? Bueno, vamos a buscar partidita. Una partidita donde haya gente, loco. Por afuera, ¿no? Yo creo, porque... Muerto. Sí, afuera estaba el tipo este. ¿Qué pasó acá? Aquí hay una mochila gorda. Dale, güey. Ah, estúpida. ¡Moto, moto, moto, moto! Se va, para allá. Se fue. Tiro humo. Puta. A los dos me los llevé de 150, ¿eh? Voy para arriba. Dale, dale, dale. Tira uno. Qué buena, bro. Uy, adentro la gracia, adentro la gracia. No, no le he disparado, loco. Lo tenía en la mira. Justo se quitó. Ah, aquí estaba uno arriba conmigo. No. Me subió, caro. Escopeta, man. Sí. No te vayas a subir, Uri. Es el que tiré, ese. Voy para arriba. Helicóptero llegando. Ah, vamos por ti. Mierda, hermano. Me remató. Vete, Uri. Vale. Agarré arma. Me hago para atrás. ¿Qué es mi madre? ¿Bumado? Qué es mi madre. ¿Cuál es uno? Sí. Mateo uno, derveo a uno, pero queda uno en llanta. Así me escapó. No, tengo acá, tengo acá otro, ¿eh, chicos? Son vergas. No, yo también. No tengo una verga. Hay gente acá atrás. Tengo gente acá conmigo, Uri. Yo también veo el humo. Lo he matado. Me voy. Tenía escopeta ese perro, ¿eh? Boricua PR. Mira, anda la mierda. Ya se quedaron. Mira, van dándole vuelta. Mierda, hermano. Ahí está, ahí está la. Está a tu derecha. No, aún acá de bot, loco. Puta madre. ¿Tú lo agarraste ese? No. Vámonos. Vámonos, vámonos. Roden, Roden, Roden. Voy a llamar la atención de ellos. Vámonos. Vale. Este es jugador, ¿eh? Acá va uno, mira. Ah, perro. Hay más gente. Verga, verga. Aquí. Bueno, ahí re. Mierda. Muerto. Bueno, bueno, bueno. Queda uno más. Queda uno más. Yo voto por ir acá y revisar qué hay acá, loco. Está tarde del estiado. No, ma. Loco, Uri, pero escopeta, ¿no? Sí. Salió de la ventana, loco. Esto es una advertencia. No, la copa, pero ustedes se venden, huevón. Ah, muy bien. Yo voy atrás de vos. Oh. Hasta arriba del techo, arriba del techo. Sí, ya lo vi. Anda, chingato a tu madre, huevón. Boricua PR, Puerto Rico, ¿eh? Uf, partía. Carro, carro, carro. Mierda. Ahí va, ya lo vi. Ya lo miré. Ahí está en el auto, ching. Donde estaba el helicóptero. ¿Ah, sí? Creo que están disparando, están disparando. Lleva, lleva tiro, lleva tiro. Rápido, rápido. No se queden luteando mucho. De hecho, mierda, ¿eh? Acá está el perro. Acá, acá, atrás, atrás, atrás. Tiene ninja, ¿eh? Se meteó. Casi quebrado, casi quebrado. Virga. Salió, va por la llanta. Ah, que tocadísimo, loco. Aquí viene uno. Ahí está. Muerto, muerto, muerto. Buena, 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 bueno, loco. Lo vi de reojo, loco. Como de botcito, pero... Ayer, mirá, va en carro, va en carro. Carro. Se acotó el moto reventado, loco. Bien, muerto. Ahí él le lo da. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Qué? El último hecho, hermano. ¿Qué? Man, una bala perdida. Justo hizo la maroma de 360. Y, verga, se fue para la mierda, loco. Y, bueno, chicos, partidita. Un poco difícil, complicadita, pero lo logramos ganar. Así que vamos directamente a la clasecita. Y, bueno, chicos, la clasecita de la eco es la siguiente. Como ya saben, el extrangular es para que nos dé una mayor precisión y alcance de daño. El cañón tirador también, para que nos dé bastante alcance. El láser de 5 mil watts para poder disparar de cadera, porque si no, el arma sería un poco inservible. Y los perdigones se dispersarán un montón. Vamos también a ponerle el cargador ampliado de que, como lograron ver en el gameplay, las balas acaban bastante rápido, a pesar de que la cadencia es bastante lenta. Y, por último, y no menos importante, vamos a colocarle la dispersión o el adhesivo de empuñadura granulado, que nos quita un 11.6% de dispersión al apuntar con la mira. Así que nada, espero que este video les guste. Nos vemos, hasta la próxima. Bye, bye.